Mira cuantas cosas han pasado, cuantos amores se han quedado atrás, parece que fue ayer cuando creía en los juegos del amor. Cada noche miro las estrellas, me pregunto si ninguna brilla para mí, el recuerdo de tus besos como el mar que va borrando aromas de gaspil. Ya ves que el tiempo no perdona, heridas que nunca se borran. Ya ves que siempre estaré sola, aléjate de mí y no te recuerdo, amor. Mira cuantas cosas han pasado, cuantas veces cometí el mismo error, me obligaron a vivir una vida que no era para mí. Ya ves que el tiempo no perdona, heridas que nunca se borran. Ya ves que siempre estaré sola, aléjate de mí y no te recuerdo, amor. No te recuerdo, amén. No te recuerdo, amén. Amén. No te recuerdo, amén.